Para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si tanto lejos que seas en ti Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de ti De todas las noches que me la suelen pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Sonrío porque nuevamente tú estás aquí Mira, no sientas miedo Yo sin tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Yo juré quererte ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir No me importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No tengas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada por la ilusión De sentirte en la ternura que yo tendí Mira, no sientas miedo Yo sin tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Tú eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Fuerte abrazo para los bailadores